Fernando Botero no es el que ha hecho todas esas cosas para el parque Botero, sí, claro. Yo no sé cómo será la familia Botero, no sé si se casó, cuántos hijos tiene, no, no sé nada. Pero he visto una gordita muy parecida a mí, pero no, no me he detenido como a verlas todas, por eso voy al museo, claro, lógicamente. A mí sí me gusta la pintura, inclusive tengo muchos cuadros pintados, pero la que más me gusta es esta pintura. Hola, soy Judith de Jesús Naranjo de Londoño, soy madre de seis hijos, tengo diez nietos y tengo un bisnieto. Yo acá también tengo obras de Fernando Botero, me las regalaron. Me gustaría conocer mucho más de Botero. La gordita, mírala qué linda, ve. Ay, parecida a mí, pero ya tienen arquitecto, ¿no? Ay, mujer sentada, pero sin cabeza. Y sin manitos. Parada en la cabeza de aquella. Si siempre hay un día para todo, adelante. Adelante. Esta es la sala Botero del Museo de Antioquia. ¿Cómo le parece? Hermosa, hermosa, hermosa. Y es la familia Botero que es Don Elkin. Botero tiene tres hijos adultos, Lina, Juan Carlos y Fernando, pero además tuvo un hijo menor, ¿cierto? Que se llamó Pedrito Botero. Pedrito muere en un accidente de tránsito cerca a Madrid, España, en 1974. Ese cuadro lo tengo en mi casa. Sí. El mismo, el mismo, muy lindo. ¿Dónde él tiene la señora? ¿Quién es? La esposa de él. Según la ficha técnica, nos dice que es Cecilia Zambrano, su segunda esposa. La mamá de Pedro. Sí. Yo hace rato estoy mirando este. ¿Es la Virgen o qué es? Es el tema religioso. Ella es Nuestra Señora de Colombia. ¿Quién podrá ser ella entonces? La Virgen, la Santísima Virgen. La Santísima. Claro. Tiene el niño cargado. Mire qué belleza. Pero cómo le parece que algo así lo hace recordar a él, a su mamá, cuando la vio llorar en el momento en que muere su papá. Para mí fue increíble. Yo llegar aquí, no conocer y ver tantas obras de Botero. No, es una cosa pues, no, me veo encantada. Me veo fascinada de todas estas obras tan bellas. Fernando Botero es un escultor, un pintor, nos ha regalado muchas obras, es muy cercano aquí a Medellín, tiene cuatro hijos, Pedrito se le murió en un accidente y es lo que les digo, un gran pintor y gran escultor. Es una belleza, uno siente una alegría ver todas esas obras tan maravillosas del maestro Botero, que los invito para que vengan a conocerlo. Mira, de algo tenemos todas las portas, mira todas las obras de Botero, son cortitas, muy lindas todas las portas.